buenos días para todos bienvenidos para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy voy a permitirme apagar la cámara para que ya pues puedan ver mi pantalla de forma completa iso tools es una herramienta muy completa y poderosa que los va a llevar de la mano y que les va a facilitar la implementación de todos estos aspectos que han expuesto luis y gilbert que les van a permitir pues dar cumplimiento en este caso a la norma vamos a ver algunos pues de manera muy general vale la pena aclarar que nos permite cumplir con todo pero bueno por efectos de la orientación de hoy sólo veremos algunos en particular para iniciar entonces tenemos una agenda de actividades que es muy útil porque ahí vamos a poder por ejemplo estar al día o consultar si tenemos a cargo una investigación que nos llegó por el canal de denuncias entonces pues acá tenemos como todo el resumen de nuestros pendientes cuáles se encuentran ya vencidos o fuera de plazo cuáles están próximos a vencer a través de un cuadro de mando tenemos la consulta muy dinámica y muy visible de todas las actividades que tenemos pendiente por diferentes criterios no entonces de dónde se generaron cuánto es el tiempo que llevamos para gestionarlas entre otras opciones a nivel de la gestión documental muy importante que la mencionaron también los ponentes anteriores hizo tools tiene una aplicación que les va a permitir llevar todo el control de la misma para efectos de este ejercicio he querido traerles por ejemplo un aspecto muy importante respecto de la política de cumplimiento en la cual es importante que las personas la conozcan pero que también digamos que certifiquen o que de alguna manera la organización pueda demostrar el cumplimiento de la misma cierto que la persona la leyó que es consciente y demás entonces respecto de eso en isotools tenemos una solución muy dinámica es la siguiente aquí hay una lista de distribución que realmente lo que nos permite es generar una notificación para la lectura de dicha política o incluso cualquier documento que se requiera a través de de esta opción cuando le digo guardar y enviar el sistema genera un correo electrónico como el que vemos en pantalla en el cual me permite realizar la consulta de dicha política aquí en la parte superior pues puedo consultar la misma digamos que ya es un tema de configuración de el formato en el que deseen presentarlo vale ya que son válidos por ejemplo en este caso un pdf pues para que no se prestea modificaciones pero también a través de la misma notificación tenemos la posibilidad de que las personas a través de un link aquí lo voy a hacer en línea puedan registrar que conocen dicha política o bueno el documento en particular que quieran publicar o que quieran difundir y entonces aquí podemos por ejemplo indicar que se ha leído de forma completa que se ha comprendido que existe un compromiso para el cumplimiento de la misma y también si existen consultas al respecto de acuerdo entonces aquí las personas pueden registrar tanto el cumplimiento y entendimiento pero también de parte de la organización pues tienen la certeza de demostrar que eso es así a través de la aplicación de encuestas de la opción de estadísticas pues vamos a poder consultar ese detalle y podemos también conocer en qué porcentaje en este caso por ejemplo de los colaboradores conocen la leyeron de forma completa y demás y bueno podemos tener el detalle exportar esas estadísticas entre otros otro aspecto muy importante del que hablaron también en los ponentes anteriores es el tema del canal de denuncias entonces a través de eso tools tenemos herramientas que no solamente facilitan la confidencialidad sino también que se dé un tratamiento completo no que mencionaban por allí que en muchos casos se habilitan estos canales pero que no se realiza seguimiento acerca de bueno se está realizando la investigación o en qué proceso vamos en este aspecto es muy importante mencionar que se puede hacer a través de una url que puede estar disponible por ejemplo en las páginas web de sus organizaciones y que bueno cumple con un esquema que pueden determinar ustedes pero por darles un ejemplo en este caso yo estoy a través de la url la url no he necesitado tener usuario en la herramienta para poder radicar en este caso una denuncia de acuerdo aquí se nos puede presentar un mensaje pues donde nos garantiza que es de carácter anónimo a pesar de que tengamos que incluir algunos datos en particular va a ser de carácter anónimo tenemos un espacio también si si tenemos alguna inquietud y bueno ya como tal el registro de la denuncia con algunos datos puntuales que nos va a solicitar el sistema entonces esto es una forma de hacer accesible a las personas que requieran en algún momento realizar una denuncia sin tener que de pronto contactarse de forma directa con la organización sino a través de a través en este caso de un formulario web en el que puedo radicar la información vale todo lo que vemos en pantalla es susceptible de personalizarse de acuerdo a la necesidad que tenga su organización entonces vamos por ejemplo acá tenemos también la posibilidad si para nuestra denuncia contamos con alguna evidencia a través de esta opción de archivo podemos incluir dicha evidencia acuerdo aquí por último pues la validación que nos traen las páginas y le decimos aceptar está esta denuncia o este proceso realizado bueno pues primero el sistema me confirma puede estar segura de que se generó de que se guardó y posteriormente vamos a pasar en este caso al proceso ya de investigar de analizar dicha denuncia y demás de acuerdo entonces estábamos acá donde se registró ya vendrá una etapa donde se recepciona es decir quien quien haga las veces o quien tenga esa responsabilidad va a poder ver se le va a generar una alerta no al correo electrónico a la agenda de actividades que vimos al inicio y puede continuar con la gestión o con las diferentes etapas que se determinaron para tal fin en este caso pues la de recepción de denuncia que es la que se propone acá pero voy a darles un ejemplo de todos los pasos que se surten digamos para garantizar que no queda ahí únicamente en el reporte sino que pues va a continuar con el proceso otro aspecto muy importante acá por ejemplo en el caso de la consulta de estas denuncias una consulta digamos acá primaria cierto podemos saber de qué se trata en qué estado está incluso si hay planes de acción porque en iso tools digamos que no se limita únicamente al ingreso de la denuncia o el reporte que es lo que vemos acá que eso pues se trata de todos los los datos que hemos registrado vale la recepción que es como tal analizarla e indicarle una prioridad y luego ya tenemos un análisis de dicha denuncia pues para saber si se acepta o no posteriormente una etapa de investigación y por último pues una etapa de plan de acción donde podemos ya indicar de manera concreta cómo se va a dar respuesta a esa denuncia o qué actividades se deben emprender esto digamos que es toda la parte de la gestión y el reporte pero también tenemos acá un componente es muy importante muy interesante que en el cual vamos a poder consultar estadísticas acerca de esas denuncias de acuerdo entonces podemos saber por ejemplo por prioridad cuántas tenemos porque medio también llegaron porque bueno este es un ejemplo cierto que es un medio a través de la página web en este caso pero pueden existir otros entonces vamos a verlo acá como las diferentes opciones de consulta que tenemos como ejemplos porque de igual forma esto se puede adaptar a la necesidad de sus organizaciones entonces por ejemplo aquí tenemos dos reportes verdad acerca de ese canal de denuncias en la cual podemos conocer en tiempo real pues el porcentaje de denuncias de acuerdo a la prioridad que le asignamos de acuerdo al medio de presentación entre otros tenemos también acá otra opción en el que ya podemos consultar un poco más el detalle pues las etapas en las que se encuentran si ya se completó todo el proceso si hay un análisis preliminar y demás de acuerdo entonces es una forma muy completa de gestionar y de ver esos resultados también de la mano de lo que debemos gestionar y nosotros presenta una completa gestión de riesgos aquí sólo algunos ejemplos entonces podemos tener los riesgos de soborno por socios del negocio en el caso pues ya hablando un poquito acá de la debida diligencia que ya lo vamos a ver en detalle los riesgos por proceso la matriz de riesgos financieros por ejemplo en los riesgos de soborno por proceso tenemos un esquema muy completo en el y muy sencillo a través del cual de unas etapas que le nombramos como ciclo de vida pueden realizar la gestión de sus riesgos entonces en el inicio podemos identificar los elementos que se van a evaluar podemos tener acá un detalle de actividades cierto que luego vamos a determinar el riesgo por esas actividades para determinar esos riesgos pues se establece una calificación de impacto y probabilidad en este ejemplo pero bueno también se pueden tener en cuenta otros criterios que nos van a indicar el riesgo inherente también podemos determinar la vulnerabilidad en este caso por cada actividad y el tipo de control de acuerdo y por último bueno acá como tener un detalle de los controles y demás si lo vemos de forma completa que a nivel de la matriz que pues hizo tú la consolida podemos ver que tenemos todas las etapas que vamos a necesitar para poder realizar una adecuada gestión de riesgos si lo vemos a nivel de informes hay uno que es muy valioso y que nos da una información como muy clara como lo es el mapa de calor en el cual podemos tener tanto la identificación o el detalle del riesgo inherente como del riesgo residual vale estos reportes por ejemplo se pueden llevar o se pueden exportar a un excel pues si tenemos que presentar un informe o algo ante externos que necesitemos extraer la información otra matriz que es muy importante acá resaltar por ejemplo la de riesgos financieros que no solamente nos permite identificar el riesgo el impacto y bueno calificarlo sino que también nos va a permitir conocer los costos de materialización de los riesgos no un aspecto muy importante y que bueno en ocasiones no no se tiene en cuenta pero que acá a través de isoturos van a poder tener esa información de forma completa también para todas las matrices es importante recalcar que se pueden establecer planes de tratamiento y mejorar a partir de esos resultados que nos dieron o que se nos presentó al realizar la evaluación del riesgo otro aspecto que hemos querido traer acá a esta presentación es la realización de la debida diligencia al igual que con el canal de denuncias pues aquí podemos tener un esquema completo donde se realiza la solicitud de seguimiento se clasifica se da una prioridad entre otros aspectos para ese tema de la debida diligencia de acuerdo entonces podemos llevar un registro completo de esa debida diligencia incluyendo pues si realizamos o si es necesario establecer algún plan de acción porque puede que encontramos allí un nivel de riesgo alto respecto de una contratación que vamos a hacer con una empresa con una persona en particular entonces estas son algunas de las herramientas les mencionaba con las que en isotools los llevamos de la mano y les ayudamos a darle cumplimiento en este caso a lo que nos solicita la norma la norma que es que estamos tratando pero bueno es mucho más amplio supongo que se abrirán otros espacios para que podamos seguir mostrando digamos los otros componentes con los que cuenta la herramienta y bueno ya quedamos pendientes entonces del espacio de inquietudes que tengan a nivel general de la presentación muchas gracias por su atención y